Muy buenos días familia, ¿cómo están? Déjenme presento, yo soy Eduardo Mortezuma si no me conoces y si ya me conoces, bienvenido nuevamente a uno de mis videos. Déjenme un segundito, voy a acomodar esta cámara por aquí porque ya tenemos tripié... Ahí están, creo que... listo. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Muy muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? A mí me ha ido, la verdad, bastante, bastante bien. He tenido mis altas, he tenido mis bajas, pero aquí estamos intentando tener una buena actitud ante la vida, ante esta situación del COVID, ante esta situación de mi cuello, por la cual todavía no puedo entrenar. Pero bueno, esta es la realidad en la que estamos viviendo y hay que acoplarse y adaptarse a las circunstancias, como siempre digo. En esta ocasión, amigos míos, me van a acompañar en un día, en un día, como la mayoría de mis videos. Simplemente hoy vamos a preparar una receta que, pues, tengo ganas de enseñarles. Es una receta muy alta en proteína, muy rica, que generalmente yo desayuno muy, muy seguido. Ahorita, la neta, ya desayuné, me eché una avena, ya se acabó. Pues este platillo lo vamos a hacer por ahí de la una, una y media de la tarde, como entre comida. Y, pues, bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estoy cortando un poco la cabeza, déjenme subo este show. Ya mero terminamos nuestro curso, nuestra certificación. Estoy por hacer el examen, yo creo que lo voy a hacer el fin de semana. Después ya les platicaré qué tal me va con este tema. Y los veo en un ratito para darle a la cocinada. Pues vamos a darle. Ah, déjenme les presumo, mi playera tiene un gatito con lentes, está muy chida. Miren, gracias por seguirme viendo, por estar viendo a este güey en cámara. Los amo un chingo. Al rato los veo. Le pego suavecito porque si no, esta cámara, pues, no la puedo pagar yo desde mi papá. ¿Qué onda, amigos? Pues bueno, ya estamos a punto de entrar a una junta. Como bien saben, además de hacer videos de YouTube, pues tengo un trabajo en una empresa farmacéutica. Después de esa junta les voy a enseñar lo de la receta y, pues, listo. Entonces, ahorita los veo. Y si les gustaría que hiciera más recetas, pónganme, saben que estaría chido, pónganme sus platillos favoritos. Y yo voy a encontrar la manera de hacerlos más fit, menos, pues, grasosos, más... Pues sí, más fit. Basically. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si a ustedes les gusta el pastel de zanahoria, les voy a hacer un pastel de zanahoria fit. Pero necesito que me lo pongan en los comentarios, ¿vale? Les mando un beso a todos. Mil gracias. Tenemos una nueva roomie. Bueno, Mindy es la perrita de mi hermana. Ella es Mindy. Como mi hermana se fue, entonces, pues, ahora su roomie, adivinen quién es. Servidor. Y, pues, la neta la pasamos bomba. Pero, como no me gusta dejar a Mindy solita aquí en mi cuarto porque se siente triste y se siente solita, pues, ahora la llevamos a todos lados. Entonces, nos va a acompañar. Vente, Mindy. Vente. ¡Wopale! Aquí está. Oh, fuck. Tengo la cámara y tengo a Mindy. Mindy, te voy a tener que soltar. No es cierto. A ver, esperan. Listo, amigos. Es que estaba cerrada la puerta, pero ya quedó. Pues, listo, amigos. Ahora sí vamos a comenzar con la receta de la pizza proteica. Pero es muy, muy importante que llamemos a el chef Ed Moctezuma. Entonces, pues, bueno, vamos a llamarlo. Y él se va a encargar a partir de ahora de este video. Un segundo. Lo voy a buscar. ¡Listo! Listo, amigos. Pues, bueno, ya estamos preparadísimos. Es una receta muy alta en proteína, muy rica. En realidad es casi siempre lo que desayuno y me tardo 15 minutos. Entonces, vamos a darle, vamos a presentarles los ingredientes. Y recuerden que les voy a dejar los macros, las calorías. Salud. Es mi gato, estornudando. Entonces, bueno, vamos a darle. Pues, listo, amigos. Estamos preparados para la receta. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar pitas árabes. Vamos a necesitar nuestro ya conocidísimo jocoke. Fijémonos que este es jocoke light. Bueno, 0% grasa. Vamos a necesitar claras de huevo. Bueno, vamos a necesitar pan. Es que este está disfrazado de momia porque, pues, ya viene Halloween y todo ese pedo. Entonces, este es pan. Vamos a necesitar espinaca. Vamos a necesitar queso manchego. Pueden buscar la opción baja en grasa o pueden buscar el queso que ustedes gusten. Ese es el que hay aquí en mi casa. Pero, pues, ahora sí que depende de sus preferencias y sus gustos. Las especias, ¿no? Al gusto. Y la ya conocidísima salsa habanero yucateco. Y vamos a comenzar con la cocinada. Vamos a darle. A mí más algo que les quiero decir y que es bien importante y no me voy a alcanzar de arrepentirlo en este canal. Es que tenemos que adaptar los productos que utilicemos para lograr nuestros objetivos. Si tú quieres bajar tu porcentaje de grasa, te recomiendo tener una dieta en la que incorpores alimentos bajos en grasa o bajos en calorías en general. Si quieres subir de peso, pues alimentos un poco más altos en calorías. El chiste es que en este caso a mí me gusta comer mucho. Y, bueno, si quiero comer mucho, pues tengo que fijarme un poco más en las calorías. Este platillo en realidad es bajo en calorías para el tamaño que es. Entonces, fíjense en los productos. También la espinaca también le da mucho volumen y vitaminas y minerales. Micronutrientes también importantes. Entonces, incorporen verduras, frutas a su dieta. Vamos a empezar con esta receta porque se me está cansando el brazo. Esta cámara está muy pesada. Amigos, recuerden que usamos pan porque el pan da muy poquitas calorías para lo que es. Nuevamente, si ustedes quieren subir de peso, ok, pueden cocinar con aceite de oliva. Todo depende de las calorías y de sus objetivos. Entonces, en este caso, como yo prefiero utilizar mis grasas para otros alimentos, utilizo pan que, pues, no me da calorías. Y, pues, así podemos comer más cosas. Recordemos, amigos, que tenemos que cocinar a fuego bajo para que no se nos queme nuestra pizzita. Entonces, ahorita ya está el sartén, ya está caliente. Vamos a agarrar nuestra espinaca. Un buen bunche, ¿por qué no? Un buen bunche. Un buen bunche. Amigos, y recomendación, pónganse una tapita así en su sartén. Les va a hacer la chamba más fácil, se va a cocinar más rápido todo. Y, pues, queda más chido. Es más profesional. Vamos a poner en el hornito, ese hornito eléctrico que está allá atrás, vamos a poner una pita árabe a calentarse para que se vaya tostando. Ese es el chiste, ¿vale? La pita cam. Y, amigos, nuevamente ustedes pueden hacer esta receta tan proteica como ustedes quieran. Pueden agregarle pollo, pueden agregarle carne si quieren. Recordemos que hay que encontrar alimentos y hay que encontrar opciones que nos gusten. Las dietas no se tienen que sufrir. Tenemos que apegarnos a un plan de alimentación durante mucho tiempo para ver resultados. Entonces, pues, les recomiendo que escojan alimentos que quieran y que les gusten. Ese es un tip, un hack que yo les doy porque su amigo Edu soy. Y para eso es lo que les decía de la tapita. Entonces, así se va a cocinar de una forma uniforme y nos va a quedar de pedas. Pues, listo amigos, pues mientras, en lo que está nuestra pita adorándose, mientras está cocinando nuestro huevito, simplemente agradecerles por estar viéndome, estar viendo este güey en cámara. Nos queda un chingo. Y ya sé que a lo mejor mis recetas no son lo más, este, pues, gurmente del mundo, pero a la neta, pues, soy un güey que, pues, práctico. O sea, ¿para qué estoy batallando tanto? Obviamente, si estoy, este, con tiempo y estoy, pues, con un lado más creativo en la cocina, pues, puedo armar cosas más chidas. Pero en este caso, aquí, algo rápido. Yo sé que a lo mejor ustedes también tienen poco tiempo, pues, para dedicarla a la cocina. Son gente ocupada. Entonces, por eso estas recetas sencillas. A lo mejor me toman media hora, pero porque las desgravo y es un poco más complicado. Pero a ustedes no les deberían de tomar más de 10, 15 minutos. Entonces, háganlas. La pita creo que ya casi está. El huevo yo creo que todavía... ¡Uy, qué bíceps! Me distraje, perdón. Amigos, esto sí se los tengo que enseñar. Por favor, vean cómo está quedando este pedo. Esto es a lo que me refería, hostia. Vean esto. Obviamente, todavía le falta un ratito. Pero vean esta belleza. Y sabe muy bien. La neta, por eso quiero que hagan la receta y me platiquen cómo les fue. Y, amigos, ya cuando tengan su... Sus claras, su... Bueno, no, esta es más la base de la pizza. El topping de la pizza. Pues van a agarrar su queso. Y... Amigos, se me olvidó ponerle play, pero ya le eché el queso. Entonces, pues ahí va. Ahí lo ven. Ahora le voy a agregar la salsa habanera. Nuestra pita, a ver si nos está quemando. ¡Fuck! Yo les dije que les iba a mostrar mis fracasos y pues la pita sí se quemó un poco. Pero es una base de pizza, entonces tiene que estar crujiente. Y hay que encontrarle lo bueno a lo malo. Entonces, no importa. Vamos a comernos la así. Si les gusta la pita, el pan árabe más crujiente, pues dejenlo más tiempo y si no, pues menos. Listo. Y para finalizar, amigos míos, les vamos a poner un poco de jopoque. Muy bajo en grasa. De hecho, 0% grasa. Alto, muy alto en proteína. Bien, amigos. Ya apagué el fuego, pero básicamente así queda ya el juego que se empieza a calentar ahí solito. Y listo. Pizza de claras. Listo, amigos. Pues bueno. A ver, déjenme acomodo. Listísimo, listísimo. Pues miren. Estoy seguro que esta pita se va... Bueno, pizza se va a romper. Porque me quedó muy dorada. Ah, la sal. Espera. Let it snow, let it snow, let it snow. Entonces, pues ojalá no truene tan. Pues, amigos. Pizza de claras. Vamos a ver qué tal. La neta es garantía. Si no me creen, háganla. Me dicen qué opinan, pero está muy buena. Les voy a dejar aquí los macros. Y, pues, vamos a disfrutar esto. Este pedón es como el sustituto perfecto para una pizza de tres quesos y espinaca. No sé si la han probado. Sabe de huevos. Esta es la versión fit. Entonces, inténtenla. Nuevamente, díganme qué recetas quieren que haga. A qué recetas le encontramos el lado fit. Y las hacemos con muchísimo gusto. Yo ahorita me voy a devorar esta filzita. Es mi parte favorita de la cocina. El comer. Vamos a comernos esto. Y eso sería todo por el video de esta semana. Yo soy Eduardo Montezuma. Querida gente hermosa que está viendo este video. Y esto es y seguirá siendo un maldito gusto. Y esto es un maldito gusto.